Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dando clic en la parte de abajo del video a los que aún no lo han hecho. También que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Variedades Carol. Recuerden que tenemos los despachos dentro y fuera del país vía DHL. Y nuestros productos los pueden conseguir en nuestra página www.variedadescarol.net Bueno y ahora sí, entrando en materia, quiero comentarles que las candongas grandes, gigantes, marcan la tendencia en esta temporada. Y hoy les voy a enseñar las que estoy luciendo en una técnica de amarre o de alambrismo. Bienvenidos. Bueno, para comenzar aquí en la tabla de diseño tengo listos los materiales que voy a utilizar para hacer estas hermosas candongas. Recuerden que en esta época del año ellas son tendencia. Los aretes grandes, las candongas grandes. De modo que debemos estar actualizados. Para empezar a elaborar esta candonga necesito tener dos tipos de alambres. Uno grueso y uno más delgado. El grueso es donde vamos a meter esta sarta y el delgado es donde vamos a hacer este tejido. Entonces empezamos. Vamos a enderezar el alambre porque pues ustedes de pronto lo tienen muy desgastado. Entonces lo que vamos a hacer es templándolo de esta manera. Lo vamos a poner bien bonito. Miren, como ustedes ven, ya quedó listo. Esta pinza es especial para acomodar los alambres y cuando de tanto usarlos o se va gastando, entonces tenemos también el repuesto para que ustedes no sientan que su pinza ya no sirve. Simplemente se cambia el repuesto. Le quitan estos tornillos, los cambian, los apretan de nuevo y queda lista la pinza. Tengo aquí esta regla para mostrarles que necesito alambre de 35 centímetros. Vamos a coger el grueso. Aquí hay 35 centímetros y vamos a empezar. Si ustedes quieren, aquí en la puntica, hacen una ruedita de esta manera y van a meter 90 piedritas de estas. Entonces vamos a empezar a ensartar. Aquí tengo una empezada. ¿Cómo podemos ensartar de una manera más rápida? Tomamos lo que nos quepa en la punta de los dedos, así. Sacamos, ellas quedan en el mismo orden los huequitos y empezamos a girar el alambre y no nos demora nada. Y así vamos a hacer hasta tener las 90 pepitas. Después de que tengo ensartadas las 90 turquesas, separo la mitad, o sea, 45 y 45. Y aquí hago un doblez. Y ahora sí empiezo a enderezar. ¿Sí ven que aquí me queda mitad y mitad? Una me va a quedar un poquito más arriba de la otra por el doblez, porque ella ocupa este espacio, pero este espacio lo necesitamos para trabajar ahora. Hago un poco de curva para ir tomando espacio y las piedras que tengan movilidad. Y le damos este trabajo así que nos quede derechito. Ahora sí, cuando ya hemos hecho la forma, que sabemos qué alambre vamos a utilizar, luego le terminamos dándole bien la forma. Con el pedacito que me sobró de alambre al otro lado, voy a tomar la pinza y voy a asegurar las piedras de esta manera. Mira, aquí así. Giro que me quede muy bonito, porque ahí es donde va a ir la mariposa de la candonga. Y le puedo hacer otra vuelta, pero me debe quedar perfecta esa vuelta. Y no tantas vueltas, porque entonces me va a quedar muy separado de la candonga. Y luego tomo el cortafrío y recorto. Pero voy a dejarlo así, porque el alambre me va a ir corriendo y de pronto va a necesitar más espacio. Ahora hacemos el remate. Necesitamos solamente como asegurar. Después de que tengo este trabajo, voy a tomar un metro de este alambre, que es más delgado, y voy a empezar a elaborar el tejido. ¿Cómo se hace el tejido? Aquí en donde yo terminé, me voy a meter de esta manera, bien sea por encima o bien sea por debajo. Lo pongo antes de esta ruedita para que sea imperceptible. Y hago una ruedita y empiezo a tomar dos. Así. Aquí lo puedo enganchar bien. Le puedo hacer dos rueditas. El hecho es que el alambre me quede bien agarradito. Estas puntas, no importa, se las acomodamos al final. De esta manera. Ahí coloqué una. Y aquí está la otra. Esto ahora queda bien apretadito y entonces no se va a ver. Aquí lo estoy metiendo por acá para que no me vaya a estorbar en el momento de trabajar. Por el medio de los dos alambres. Así. Y templo cuando me sale por el lado de atrás. Esta puntita. Bueno. Ahora sí. ¿Cómo empezamos a trabajar? Cojo el alambre y me meto en medio de las dos primeras. El alambre debe entrar, no debe quedar por encima para que quede este espacio entre las turquesas para que se vea lindo el tejido. Apreto y voy acomodando. Entonces ahora paso hacia la otra. y ella solita me va dando la forma. Debe quedar bonito tanto por delante como por debajo. Ya les voy a mostrar cómo va quedando. El alambre debe entrar porque eso es lo que le va a dar firmeza a la candonga. Es una especie de alambrismo pero pues mucho más fácil que hacer formas. Es como para entrelazar las piedras. Y él debe quedarles en diagonal. O sea, así. Mírenlo por delante y mírenlo por debajo. Esto que ustedes ven aquí ahorita lo acomodamos. Entonces voy a seguir hasta terminar. Bueno, yo les dije que acá quedaba flojito pero que ahora lo acomodábamos a medida que yo voy tejiendo las piedras se van corriendo y aquí ya el tejido solito se va acomodando. Mírenlo. Ahora le terminamos de dar un reajuste. Aquí ya voy acabando. Recuerden que el tejido debe ir en medio de las piedras. No debe quedar así como está este por ejemplo. Así. Sino debe ir adentro para que se les vea bonito. Mira, aquí quedó una afuera pero lo dejo así para que ustedes vean lo que no debe pasar. Bueno. Ahora aquí ya voy acabando. Entonces meto el alambre de esta manera y corto un pedacito y vamos a hacer el remate. Entonces cogemos y nos metemos por aquí de esta manera y templamos. lo podemos hacer. Debe quedar así. Siempre ustedes buscando que los remates sean perfectos para que el acabado sea muy bonito. Yo le voy a dar otra vueltica para que me quede bien seguro. Entonces tomo la pinza de esta manera. Así. Y trato de darle la formita para que me entre fácil donde yo lo coloqué. y templo. De esta manera. Y luego corto lo que me sobra. Si quieren deje este pedacito y ustedes se van a ayudar de esta manera para ocultar las punticas y nunca los vaya a chuzar ni a rayar por ningún lado. Aquí hay otra puntica entonces ustedes van a hacer presión para que el remate quede así. Entonces quede bien bonito. Ahora vamos a hacer la forma de la candonga. Y recuerdan aquí que había quedado flojito que se veía feito entonces mírenlo aquí está. Aquí está con el que tejimos hacia adentro entonces vamos a recortar lo que sobró que él solito se apretó. y este es con el que agarramos las dos tiras y vamos a recortar. Entonces donde mejor les quede el remate ustedes pueden hacer la candonga para cualquiera de los dos lados y van a dar la formita. Ahora lo que van a hacer es dejar de aquí a acá un centímetro que es lo que necesitan para la mariposa. Después de que he dejado el centímetro vamos a hacer lo siguiente colocamos la mariposa y aquí tenemos nuestra segunda candonga. La primera es la muestra y aquí tienen la otra. Bueno, espero que practiquen en sus casas lo que es manejar alambres sostener y hacer tejidos muy bonitos. Bueno, espero que les haya gustado mucho esas candongas que aprendieron a hacer son muy fáciles de verdad espero que la realicen recuerden que pueden comprar los productos en nuestra página www.variedadescarol.net sus comentarios sus likes son muy importantes para nosotros y un saludo muy especial a nuestros seguidores desde México Argentina y Estados Unidos están marcan y marcan tendencia en este momento claro porque es que tenemos que decir eso el canal siempre se me olvida dos tres las candongas hay que ver que comerán un saludo un saludo